¡Suscríbete! Bueno, pues para que reciban un saludo mío, señores, tienen que seguirme en mi Twitter y mi Facebook ¿Cómo se va a hacer eso? Si no tienen cuenta en Twitter, pues se la crean, simplemente pues en menos de 3 minutos te la creas Y pues ya que me sigas en Twitter, pues me sigues en Facebook, pues ese va a ser el requisito Seguidme en Twitter y en Facebook y comentar en la descripción del video, cumplo con los requisitos, quiero un saludo Y pues ya que comentes eso, señores, pues yo voy a grabar lo que voy haciendo un video X comentándole a todos Voy a hacer un video especial saludando a todos los suscriptores que hayan comentado en este video y que me sigan en todas las redes sociales Como les digo, acá en la descripción les dejaré lo que voy haciendo, los links de las redes sociales, donde pues en Twitter y en Facebook Donde me tienen que seguir, para que yo les envíe un saludo, desde hace mucho me están pidiendo de que pues les salude Y pues yo pienso que eso es lo más justo y pues esos serán los requisitos, señores Así que pues en la descripción del video les dejaré los links para que me vayan a seguir Y como les digo, si no tienen una cuenta de Twitter, pues créansela señores, no van a durar ni más de 5 minutos Y pues ya que me siguen las dos cosas, me comentan acá en la descripción del video Y pues yo voy a checar a todos los que me siguen en las dos cosas, como les digo Y a los que no me siguen las dos cosas, pues van a salir de este pues mini concurso, se puede decir Mini concurso para un saludo, así que pues la verdad que me lo habían pedido los saludos de hace mucho tiempo Pero pues no había tenido tiempo de tener esto, ya que pues casi prontito vamos a salir de las vacaciones Pues se me ocurrió esto, así que pues ya saben señores, apoyarme, no simplemente porque les envié saludos Me apoyan señores, siempre pues yo les traigo contenido nuevo, siempre les traigo pues contenido de micro Principalmente, próximamente pues traemos más contenido, ya que pues vamos a adquirir otro nuevo dispositivo en el canal Eso está en lo que viene siendo mi Twitter, ahí es donde yo publico y todo eso Pues aparte de que pues me van a recibir un saludo mío, señores van a estar informados de cualquier cosita que pase en el canal Cualquier noticia, ya saben que pues ahí es donde yo comento con ustedes Ahí me pueden preguntar cualquier cosa y como les digo para eso están las cuentas secundarias de YouTube Porque aquí en YouTube pues son muchísimos comentarios y pues allá lo que viene siendo les contesto inmediatamente Claro que si tengo tiempo ya estoy conectado, como les digo pues en la descripción del video estará lo que viene siendo mi página de Facebook En donde pues me tienen que darle me gusta y mi Twitter para que me vayan a seguir Y pues nada, espero que les guste, ya saben esto lo hago principalmente para ustedes, ya saben apoyarme en todos los videos chicos No les cuesta nada, simplemente bajan acá abajo y le dan like Y pues como les digo en este caso comenten de que pues ya cumplen con todos los registros Claro que lo tienen que cumplir, señores, porque yo voy a checar, ya saben que pues a mí me llegan notificaciones cuando alguien me sigue Y bueno pues nos vemos, me despido con un besazo, un saludito, se me cuidan androides y nos vemos Chau chau